de esta experiencia. Bueno, de divulgador a divulgador y tiro porque me toca y mucho ojo con lo que viene a continuación. Miren, él es doctor en física de partículas y también divulgador científico. Empezó su proyecto académico, su trayectoria profesional también como ingeniero de telecomunicaciones y eso le llevó a trabajar en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia y el CIEMAT. Durante ese periodo completó su carrera de física y además terminó un doctorado, atención, con el equipo que descubrió el bosón de Higgs en la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Durante ese tiempo dijo, bueno, pues con todo este conocimiento, ¿qué hago? Me aburro un poco, pues voy a transmitirlo, voy a compartir todo esto en la red. Y se convirtió en divulgador, pero también con un punto de humor. Lo hacía de una manera más didáctica, más amena, más divertida y eso le valió distintos reconocimientos, entre ellos el premio Acuae 2015. Él ha creado Date un Voltio y Date un Blog. Son dos exitosos canales de YouTube que cuentan con una auténtica legión de seguidores que le ha convertido en un referente en la divulgación científica en Internet en nuestro idioma. Así que sin más, vamos a darle la bienvenida a Javier Santaolalla. Bueno, 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 bueno. Qué alegría estar aquí, qué maravilla estar con todos ustedes. Qué curioso, ¿verdad? Mi vida ha contado hacia adelante que es curiosa. Empecé como ingeniero, luego me hice físico, luego youtuber y acabé de tiktoker. Es como una persona de éxito contada al revés. Mi madre se echa a llorar. Pero bueno, mira lo que les traigo aquí. ¿Esto qué es? La gente de la calle es populacho, esa gente que está por ahí dirá que es una fruta, una manzana. Pero para un friki de verdad, un friki de los que ve Star Wars ahí y se disfraza de Yoda, un friki como ustedes y como yo, esto es mucho más, ¿verdad? ¿Le recuerda algo? A la gravedad, ¿no? Ese señor que un día estaba sentado debajo de un árbol, le cayó una manzana en la cabeza y dijo, ajá, ya lo tengo. La gravedad es una fuerza de atracción entre dos masas que es directamente proporcional, el producto de las masas inversamente proporcional, el cuadrado de distancia que las separa. Que tú te hagas un golpe y haces... Pero él descubrió la gravitación con un golpe de manzana. Qué genio, ¿no? ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Sí? ¿Quién? Sí, Isaac Newton. Ese tipo que tenía solo 24 años cuando en 1665, en dos años que pasó en su granja familiar, desarrolló las leyes de la gravitación, pero también las leyes de la dinámica. Claro, para la ley de la dinámica necesitaba el cálculo, pero el cálculo no existía, así que lo inventó. Entre otras cosas también desarrolló un nuevo tipo de telescopio. O esto de que la luz entra en un prisma y luego sale con colores, ¿no? De que descubrió que la luz es gay, ¿no? Bueno, el caso es que Newton, ese gran genio Newton, una de las cosas grandes que hizo fue la gravedad. Pero la gravedad a mí me emociona demasiado por la palabra que viene detrás. Es la ley de la gravitación universal. Y esto me emociona porque, mira, tío, te pueden echar del trabajo. Te puede dejar la novia. Te puede dejar otra novia y otra. Pero la gravedad no te va a dejar, no te va a abandonar nunca. ¿Te ha pasado alguna vez que te levantas por la mañana, corazón, y dudas que vas a salir volando? ¿A que no? ¿Eh? ¿No te ha pasado eso? ¿Eh? 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 ¿No? Porque la gravedad siempre está ahí, siempre funciona. No pasa lo que pase. Si llueva así, truene. Si el tenisfe sube a primera, la gravedad al día siguiente... La gravedad al día siguiente va a estar ahí, funcionando, a dope. Entonces, ¿eso significa que la gravedad siempre gana? Como Ayuso, que siempre gana. Pues no, no, no. La gravedad no siempre gana. Y es que en un lugar recóndito del cosmos, una mota, un mínimo grano de arena dentro de la inmensidad del océano cósmico, hay unos bichos muy inteligentes y muy feos que la vencen cada día. Son los ingenieros. ¿Los ingenieros? Sonó risa de ingeniera, eso. ¿Han venido los ingenieros? ¿Sí? ¿A ver esos hermanos arriba los ingenieros? ¿Los ferreteros de la ciencia? Sí, han venido. Me gusta mucho. ¿Químicos? ¿Mis amigos los químicos han venido también? ¿Sí? ¿Químicos, químicas? ¿Sí? Hay un par de ellos. ¿Físicos han venido? ¿Físicos, física? ¿Sí? ¿Geólogos? ¿Se confirma que no existen los geólogos? Es toda una mentira, una trama. ¿Ha venido gente de letras? También queremos a la gente de letras. ¿Queremos? ¿Hay gente de letras también? También son personas, sí. Bueno, decía que los ingenieros consiguen vencer la gravedad todos los días. Por ejemplo, hoy, con ese cohete que han lanzado, esa Starship, que cosa maravillosa, ¿no? Sería un gran cacharro que algún día nos llevará a Marte. Pues, efectivamente, los ingenieros son capaces de vencer la gravedad gracias a una cosa que se llama la velocidad de escape. ¿Qué es la velocidad que tiene que tener algo para que escape? Gracias. Sí, no, efectivamente. Cuando un sistema gravitatorio empuja las cosas hacia abajo, pues sabemos por la gravedad, fuerza de atracción entre dos cuerpos con masa. Sin embargo, esta gravedad tiene un límite, un límite a la capacidad que tiene para retener a las cosas dentro de su superficie. Y esto depende de la masa que tenga este cuerpo, por ejemplo, la Tierra, y cómo esta masa esté concentrada. Entonces, dado un planeta, que es una masa y un radio, ese planeta tiene una velocidad de escape. Si tú pones algo a esa velocidad de escape, escapa. Por ejemplo, la Tierra de la velocidad de escape es a 11 kilómetros por segundo. Pues si pones cualquier cosa a 11 kilómetros por segundo, no sé, a un piano, a un balón, al niño rata que te gana el fornite, da igual. Cualquier cosa que pongas a esa velocidad de escape, va a escapar para siempre, no va a volver. Cada uno puede elegir a su personaje favorito. Que ya veo gente diciendo, buena idea. Bueno, da igual, 11 kilómetros por segundo. Ponen a cualquier cosa a 11 kilómetros por segundo, escapo para siempre. Claro, pero esto significa que... Hablo muy rápido, ¿verdad? ¿Todo bien? Es que hablo muy rápido, me acelero, me emociono. Solo falta que me eche a llorar. Bueno, de momento todo bien. Bueno, decía que la velocidad de escape es la velocidad... La Tierra es 11 kilómetros por segundo, pero depende de las condiciones de la Tierra. Es decir, cuánta masa en poco espacio. ¿Pero qué pasa si tomamos la Tierra? Imagínense que viene una especie de cristiano ronando cósmico. Y viene a la Tierra ahí bien fuerte y hace... Y encoge la Tierra. La hace más pequeña, pero con la misma masa. ¿Qué pasará con la Tierra? Pues se irá apretando. La gradedad se irá haciendo más intensa. ¿Y qué pasa con la velocidad de escape? Va creciendo. Entonces pasa de 11 kilómetros por segundo a 20 kilómetros por segundo, 100 kilómetros por segundo, 1000 kilómetros por segundo, 20.000 kilómetros por segundo, 100.000 kilómetros por segundo. Para el momento que la Tierra se ha vuelto del tamaño de este papel de aquí, que es mi tarjeta de embarque, para el momento que la Tierra es de este tamaño, la velocidad de escape es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Les suena esta cantidad? ¿Qué es? La velocidad de la luz en el vacío. Y es la velocidad máxima, por la relatividad que se puede alcanzar en el cosmos. Pues si la velocidad de escape es igual a la velocidad máxima, hemos convertido la Tierra en qué? Un agujero negro. Una prisión cósmica. Un agujero negro no es más que eso. Un entorno gravitatorio, donde la gravedad es tan, tan, tan intensa, que la velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz. Y por lo tanto, nada puede escapar. Claro, esto fue descubierto. Allá ya hablaba, había un inglés, se llama John Mitchell, en la época de Newton, que ya hablaba de estrellas oscuras. Pero no empezó a entenderse realmente que era un agujero negro hasta que un alemán, Karl Schwarzschild, eso está difícil, Karl Schwarzschild. Está muy complicado. Karl Schwarzschild consiguió desarrollar las ecuaciones de la relatividad en unas condiciones en las cuales aparecía un objeto con el comportamiento de un agujero negro. Esto fue espectacular porque Albert Einstein había desarrollado la teoría de la relatividad en 1915 y este Karl Schwarzschild fue capaz de resolver las ecuaciones. Einstein pensó que nunca nadie podría resolverlas, él las resolvió un año después. Pero es que además las resolvió en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Para que luego ustedes digan que un examen, qué presión. El tipo resolvió las ecuaciones en la pinche Primera Guerra Mundial. Pero da igual. El caso es que había encontrado una solución en el universo que dotaba a estos cuerpos de esta característica. Nada podía escapar. Pero a los físicos no le dieron mucha importancia. Dijeron, Schwarzschild, qué bien que has encontrado esto, muy bien, jajajaja. Jaja, saludos. Pero no le dieron mucha importancia. Porque sabemos todos que no existe un cristiano Ronaldo cósmico que pueda tomar la Tierra y apretarla al tamaño de un papelito. Sin embargo, los astrofísicos empezaron a tomarse más en serio cuando encontraron un mecanismo con el cual crear estos monstruos del espacio-tiempo. Y para mostrarles este mecanismo necesito un voluntario, voluntaria que quiera venir conmigo, un voluntario y un encendedor. ¿Hay un encendedor? No voy a quemar a nadie, creo. ¿Hay algún abogado en la sala? ¿Voluntario, voluntaria? ¿Nadie? Ah, hay una voluntaria. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un gusto. Siéntate aquí. Muy bien. ¿Un encendedor? ¿Alguien tiene un encendedor por ahí? Qué gente más sana. ¿No? ¿Sí? A ver. Sí. Bueno, antes, ¿cómo te llamas? Tamara. Tamara. Hola, Tamara, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy bien. De momento, ¿verdad? Sí. Ahora, entre un rato no vas a estar tan bien, pero no pasa nada. No, pero me lo di. Ah, vas a ver. Muchas gracias, joven. Un placer. Entonces, de que se ríen, cabrones. Natalia era, ¿verdad? Sí. La gente me confunde. Venga, Natalia. ¿Un pulso? Sí. A ver. Tres, dos, uno. Ya. Ahí está. Ahí está. Espera, que estás tapando. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ya, ya, Natalia. No, pero que el pelo no se te vea. Retírate el pelo. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Cada uno usa su estrategia. Ya me di cuenta, Natalia. Qué sucio. Bueno, ahí está. Mira. Natalia y yo hemos creado un agujero negro. Un agujero... Perdón, una estrella. Estoy nerviosa. Una estrella no es más que un equilibrio estable entre dos fuerzas opuestas. Natalia representa la fuerza de la gravedad. Perdón. Tamara. Tamara. Tamara me pone nervioso. Mira que... Tamara. Mira, mira. Te he dicho Natalia como diez veces, te he dicho Natalia, ¿no? Bueno, está bien. Tamara. Entonces, Tamara y yo hemos creado una estrella. Una estrella es un equilibrio estable entre dos fuerzas. Tamara representa la gravedad, que es una fuerza que tiende a las cosas a comprimirlas, ¿verdad? Yo represento la presión de radiación, que es una fuerza que hace que las cosas tiendan a expandirse. Así que en este equilibrio de contracción-expansión, una estrella puede estar brillando durante miles de millones de años. No tienes prisa, ¿verdad? Bueno, hay una diferencia entre Tamara y yo. Tamara es la gravedad. Yo soy la presión de radiación. La diferencia es que la presión de radiación funciona como la llama de este encendedor. Este encendedor está generando la llama debido a un proceso químico que ocurre en su interior debido a que hay un combustible, que es el que prende. Sin embargo, ¿qué ocurre con este encendedor en el momento en que se acabe el combustible? Se apaga, ¿no? En ese momento cede la presión de radiación y ¿qué ocurre con la estrella? Ahora sí, Tamara, te tocó. Tres, dos, uno. Ahí está. Un aplauso para Tamara. Gracias, corazón. Más fuerte, hombre. Me ha creado un agujero negro. Alex te lo iba a robar. Bueno, ¿se lo pueden alcanzar? Decía. Así es como se crean los agujeros negros. Una estrella, como decía, es un equilibrio estable entre dos fuerzas opuestas. La gravedad tiende a comprimir. La presión de radiación es producida por las fuerzas nucleares en el interior de la estrella, que es la que hace brillar. Este calor que se genera hace que la estrella tienda a expandirse. La estrella se mantiene estable porque la contracción gravitatoria es compensada por la presión termonuclear. Pero, ¿qué pasa cuando la estrella acaba con su combustible nuclear? La gravedad ya no tiene ningún tipo de rival y la estrella colapsa. Cuando la estrella es bajo así como unas ocho veces la masa del Sol, en ese momento no hay ningún rival contra la gravedad, siendo una fuerza universal que no tiene ningún freno. Y acaba mandando toda la masa de la estrella a colapsar hacia su centro, que es lo que se conoce como el agujero negro. Hoy sabemos que estos agujeros negros existen porque se han podido estudiar matemáticamente, pero también porque se han observado. Y se han observado indirectamente. Por ejemplo, se sabía que el material circundante, un agujero negro, podía caer al interior. Y al hacerlo se calentaría, emitiendo grandes dosis de rayos X. Ha habido antenas que han captado en regiones del cielo emisores muy poderosos de rayos X, confirmando que ahí podría haber un agujero negro. Pero es más, se ha visto como estrellas giran alrededor de un centro con mucha gravedad donde no hay nada, indirectamente mostrando la existencia allí de un agujero negro. Pero es que es más todavía. Hace tan solo unos años, un equipo científico fue capaz de captar la primera imagen directa de un agujero negro. Y es esta cosita de aquí, que les pongo en la pantalla. 3, 2, 1. ¡Wow! Un aplauso, ¿no? Ve que son unos frikis aplaudiendo en un agujero negro. Sí, me gusta. Pues esto es una imagen del agujero negro, que representa un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia. Y se ha conseguido gracias a que la ciencia, la física, la observación del cosmos, no trabaja solo. Trabaja con la tecnología, que es capaz de conseguir cosas increíbles como esta imagen. Esto no es una foto real. Estos son fotones que han sido captados aquí en la Tierra a través de un mapa de diferentes estaciones que funcionando conjuntamente a través de una técnica que se llama interferometría, han convertido a la Tierra entera en un gigante telescopio. Ese proyecto se llama EHT y literalmente convierte la superficie de la Tierra en una gran antena, captando estos fotones y convirtiendo esta información que llega al agujero negro en una imagen. Y esto es increíble porque gracias a esta tecnología somos capaces de responder grandes preguntas del cosmos. Hoy sabemos que los agujeros negros existen, pero nadie sabe qué hay en su interior. Y es que en la física existen dos grandes teorías. Claro, si tú quieres saber cómo funciona algo, cómo opera algo, tú puedes ir allí y romperlo. Por ejemplo, una radio la rompes y ves lo que hay en el interior. Pero si quieres saber cómo funciona algo que no puedes tocar, por ejemplo, el sol no puedes tocarlo porque el sol quema. Si quieres saber cómo funciona el sol, tienes que hacer ecuaciones. Si quieres saber qué hay dentro del agujero negro, tienes que hacer ecuaciones. El problema es que en el agujero negro se produce la circunstancia desagradable de que hay dos conjuntos de ecuaciones que el ser humano no ha sido capaz de fusionar. Por un lado está la relatividad general, que estudia los sistemas muy grandes y muy masivos, con mucha energía, con mucha masa. Y por otro lado tenemos la teoría cuántica, que de alguna forma trabaja con sistemas muy pequeños como moléculas, átomos o cerebros de terraplanistas. El caso es que tenemos estas dos teorías. Sin embargo, en el centro del agujero negro, la singularidad, se da la circunstancia de que tenemos una gran cantidad de energía concentrada en muy poco espacio. Haciendo que las leyes de la cuántica en este objeto gravitacional sean relevantes. Haciendo que se necesite una fusión de estas dos teorías que no tenemos. Este es uno de los grandes misterios del cosmos y grandes trabajos como esta colaboración, el EHT, consiguen poco a poco que el ser humano nos vayamos acercando a resolver estos enigmas. Que no son pocos. Tenemos muchas incógnitas acerca del funcionamiento de la antimateria. Seguimos sin saber qué es la materia oscura, la energía oscura. Seguimos sin saber cómo surgió el universo. Y hay muchas dudas acerca de la formación de las galaxias o de los sistemas planetarios. Todos estos son dudas que el ser humano poco a poco va a conseguir resolver gracias a la combinación de la ciencia y tecnología con grandes observatorios como por ejemplo los que tenemos aquí en nuestras islas. En las Islas Canarias, muy orgullosamente podemos decir que estamos en el top de los centros astronómicos del mundo. Compitiendo al nivel de Chile o Hawái en lo que es la Champions League de la observación astronómica dentro de nuestro planeta. Con estos experimentos, con estos telescopios, por ejemplo aquí tenemos el proyecto MAGIC o CTA dentro de poco. O el Gran TECAN que es el telescopio más grande visible que hay en el mundo. Aquí en Canarias se están desarrollando muchas tecnologías que poco a poco van colocando al ser humano un poquito más cerca de resolver esos grandes misterios. Esas grandes preguntas que siempre nos hemos preguntado, esas grandes cuestiones que siempre nos han inquietado de cómo es el universo, de dónde venimos y a dónde vamos. Así que quiero terminar con una reflexión que yo creo que va muy en la línea de lo que estamos dialogando esta tarde aquí. Y es que, bueno, pues definitivamente no hay mejor matrimonio que este de la ciencia y la tecnología. Y sí, lo tengo que admitir, la física y mi ingeniería es pura filosofía. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier.